Josef Hubertus Pilates nació en una pequeña localidad alemana cerca de Düsseldorf en el año 1883. Pilates fue un niño flaco y enfermizo, lo que junto a su apellido de origen griego le hizo víctima de burlas y abusos de sus compañeros de escuela. Desde entonces se dedicó a estudiar anatomía y biomecánica y a fortalecerse mediante el ejercicio físico. Practicó diversas disciplinas como el yoga, la meditación zen y el tai chi, que influirían en su método de entrenamiento. Con el tiempo el joven Pilates se transformó en un gran deportista, destacando especialmente en el boxeo. Con el deseo de seguir ampliando sus conocimientos y conocer mundo, en 1912 viaja a Inglaterra. Gracias a sus conocimientos de boxeo y de artes marciales orientales, trabajó como instructor de defensa personal, llegando a enseñar a los detectives de Scotland Yard. Debido al portentoso físico desarrollado por su entrenamiento, también trabajó como artista circense, recorriendo gran parte de Inglaterra con su número, la estatua griega viviente, convirtiéndose así en uno de los precursores del culturismo. Estando en Inglaterra, en 1914, estalla la Primera Guerra Mundial que duraría hasta 1918. Debido a su nacionalidad alemana, Josep Pilates es recluido en los campos de concentración, primero de Lancaster y luego de la Isla de Mann. Su encierro duró los cuatro años de guerra. Lejos de desanimarse, Pilates adaptó su método de entrenamiento para poder realizarlo en espacios reducidos y sin apenas recursos, sentando la base del mat Pilates. Durante su reclusión en la Isla de Mann, trabajó como camillero, donde rehabilitaba a los heridos y encamados, montando muelles y bandas en sus camastros, lo que daría origen al Pilates estudio o con aparatos. Tras la guerra, regresó a Alemania, donde adquirió fama por la profundidad de sus conocimientos, llegando a entrenar a los influyentes bailarines y padres de la gimnasia expresiva alemana, Mary Wickman y Rudolf von Laban, quienes a su vez influyeron a Josep Pilates. En 1926, en pleno surgimiento de las corrientes del pensamiento nacional socialista, que desembocaría 13 años después en la Segunda Guerra Mundial, Pilates decide exiliarse a Estados Unidos. En el barco, conoce a Clara, que sería su esposa hasta su muerte. Junto a Clara, Pilates abre un estudio en Manhattan, para enseñar su método, al que llamó Contrology. Aunque se acabó llamando simplemente Método Pilates. El método de Pilates alcanzó gran fama y empezó a ser practicado por importantes actores, bailarines y deportistas de élite, así como un variado grupo de personas corrientes con y sin lesiones. Pilates fallece en 1967, pero el número de adeptos a su método aún sigue creciendo. Pilates fallece en 1967, pero el número de adeptos a su método aún sigue creciendo. Pilates fallece en 2017, pero el número de adeptos a su método aún sigue creciendo.